Música Estamos aquí en el barrio Las Delicias Calle 28 entre carreras 23 y 24 En la demolición de una vivienda Desafortunadamente su propietario ha sido desplazada de su propiedad Y no tenía control Y esta vivienda se había dedicado durante mucho tiempo y muchos años Al expendio de alucinógenos, de drogas Había el delito allí enmarcado Se habían capturado personas allí En su interior hace algunos días Y hoy con el apoyo de nuestro ejército y nuestra policía Y la Secretaría de Gobierno se han hecho todos los procedimientos de ley Los protocolos con el permiso de la propietaria para demolerla Así vamos combatiendo este delito en Palmira En el día de hoy la primera demolición de un bien Que estaba dedicado al expendio y consumo de sustancias psicoactivas Y que amenazaba deterioro y ruina que había que demoler Todo se hizo con la autorización de la propietaria Y agotando el debido proceso policivo Dentro de la estrategia, el que le hace la paga y construyendo seguridad Estamos con la Alcaldía Municipal Que es nuestro gran aliado en el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana Y muy preocupado por estos focos que nos generan inseguridad Le estamos arrebatando el día de hoy una guarida A todas estas personas consumidoras Que generan el tema del hurto, las riñas y las lesiones Y obviamente en una zona donde se han presentado varios homicidios Procuramos que con el propietario Generar un entorno más saludable con relación al lote Que va a quedar ya abierto Por Palmira vale la pena trabajar